Se ha quedado bogeado y no puedo rematarlo Que te mueras, hostias Muy buenas a todos pequeños zarigüeyes y amigos del canal Estamos aquí otro día más en zombie Teníamos que volver al palacio de Akinhan donde habíamos llegado ya Os recuerdo que habíamos dado una vuelta tremenda para volver aquí La verdad es que no sé por qué he hecho semejante cosa Y bueno, sí, la cuestión era de que estamos en un sitio poco seguro Y nos mandaban a una misión un poco chunga Así que, ¿por qué sale ese punto aquí? Bueno, tampoco lo quiero comprobar La cuestión era de que no nos daba la opción de salvar la partida Entonces habíamos decidido volver al refugio antes de que nos crujían Y ahora vamos al palacio de Akinhan El subterráneo del palacio Vaya, pues si os digo la verdad Tampoco recuerdo exactamente Donde... creo que era aquí En el subterráneo del palacio Donde lo habíamos dejado Tampoco me acuerdo muy bien No os creáis Tengo que decir que no lo estoy grabando el mismo día El motivo por el que me he subido ante zombie Es básicamente porque... Porque he estado mal De hecho lo notaréis en mi voz Tengo voz así como más de muchacho Como de Darth Vader Vale Pues... Sinceramente Tengo que deciros que no sé dónde estoy No tengo ni puta idea de dónde estoy ahora mismo Bueno, sí A ver A ver Era aquí, ¿verdad? Sí, vale Bueno Bueno, pues ya vemos que sí que se podía guardar aquí Ah, ya os he regresado Veo que no has encontrado el libro de Gersner ahí arriba Eh, que no he ido, chaval Lo siento Tengo que volver a trabajar No dudes en coger lo que necesites Eh... Sí, yo cojo lo que necesite Pero... Eh... A ver Teníamos que ir Eh... Me había dicho que buscáramos el libro La última que estuve aquí Creo que era por aquí Se abrió esta puerta Y nos dejaba... Salir hasta aquí Vale Bien, y ahora se supone Que tengo que subir arriba Como... Pero es que ha dicho arriba Sube arriba Y busca el libro Tampoco es que... Espero que no te moleste la música Es William Byrne El compositor favorito de Isabel I Sí, pues puedes meterte la música Trabajarme mientras trabajo Aquí Bueno Es un poco acomodante, eh Pero... El ascensor Tengo que decir De que... Tiene su qué, eh O sea... Ahí con su sofá Pasado Lo estás haciendo muy bien Sí, sí, sí Me siento fana con los pobres días En teoría forma parte del grupo Omeza Empecé como médico militar Y luego me investigaron ahí Eso me lastima Eran soldados de élite Me entristece verlos así Infectados Infectados Yo es que... Tampoco me voy a... Ahí parece que hay otro infectado Es que paso de jugármelo, o sea... Bueno, eso no es muy violento Pero... Ante la duda Dale con el palo Eh, eh, eh Mirad Ahí atrás se ve algo, tío Es como un... Especie de... Algo de esto Uy, vaya... Oh, oh Qué coño Dale, dale, tío Ostias Que se ha quedado bugueado Y no puedo rematarlo, tío Que te mueras Ostias Dios No sé cómo Pero esta gente Sí que parece que sepan subir Eh ¿Qué coño? ¿Puedo empujar? Bueno No parece que haya más tipos por aquí Pero... Joder Tampoco... A ver ¿En secreto? ¿En serio, tío? A ver En teoría No hay nada Ok, hay un tío abajo Otro tipo ahí Infectado Infectado Y estante Otro estante Después Vamos a intentar Hacerlo así que irosamente Vale Bajón Joder, tío Pero tampoco Hay nada Eh, ese tío viene Ese tío me tiene manía ¿Eh? En serio El tío está hecho una fiera conmigo Pero que yo no te he tocado Ni te he hecho nada, tío Igual Debería de poder Pero es que desde aquí no puedo Ni siquiera disparar Lo que sí que es verdad Es que ya hemos podido Comerción Y lo podemos hacer No sé O sea Voy a cambiar De arma De entrada El tío Me ha puesto Acilón O sea Tengo que decirlo Que se acabó Con una granada La lío gorda ¿Verdad? Bueno Bueno Tengo que decirlo Me ayuda mucho Más raro ¿Verdad? 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 No, 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 no No, 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 no Voy a intentar A traerlos aquí Y luego Me lo fumigo Creo que será lo más cogerente Y desde el momento Es que lo único que tengo es que el tío ese El tío marranete ese está ahí arriba ¿Vale? Vamos a intentar Nada, esto no lo podemos saquear Así que no... Me acabo de dar cuenta de que seguramente no sepas que es el grupo Omega Es secreto de estado Pero ahora ya no importa Son soldados de élite que protegen a la familia real Pero la plaga nos pilló desprevenidos de ahora a esos pobres desgraciados que defendían el búnker Bueno, se podría decir que todavía lo defienden Si hubiésemos hecho más caso al doctor Oh Vale Me queda claro que en el grupo Omega Vale, ahora sí Toma ¿Muere? ¿Qué es, tío? O sea, es Semejante paliza a la que le estoy dando al pobre Que debería de morirse solo por Yo qué sé, tío Aunque fuese por pena, tío ¿Qué joder? Pues qué puta ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío, 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 t O sea, otra cosa no es, pero el tío es existente y el poco va a ganar. ¿En serio? Si hubiese algo por aquí atrás. ¿Qué cojones? ¿Cuál? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? en la granada y que se las apañen hola que tal muy buenas soy DJ y vengo a dejaros este regalo buena jugada DJ si señor eres bueno tío aunque no tan bueno porque ese tío no se ha muerto bueno malamente el gente ¿está infectado aquí? y aquel no lo ve ah vale, bien ah Pero que tanto miedo Es que me jode bastante Después de lo que lleva pasado el tío Que se acojone De un puto anormal Que lleva casco Casco y protecciones Coderas y La madre que lo parió Muérete, tío Que no Te firmo Un puto autógrafo Vale Cartas de la reina Bien O sea ¿Qué cojones me importa a mí La carta de la reina? Yo vengo por la mierda esta Que me han dicho Que venga a buscar Bueno Esto lo hemos cogido Eso no nos queda Por coger la puñetera carta Esta Este no tiene nada Bien Estamos bien Se supone que está aquí ¿Dónde está? ¿No os parece que ha sido Esto demasiado Así Light Hubiera estado bien Que me hubieran La paciente debe permanecer encadenada Y no hay sedante de hierbas Que logre calmarla No Tiene un apetito voraz Que no sacia ningún alimento Me quieres decir Que tengo que matar a la reina Parece dominada con un instinto nauseabundo Respuesta a devorar Toda forma de vida A su alcance Ayer logró librarse De sus cadenas Y de no ser por mi intervención Habrías he comido vivo A nuestro caballo Me sobrecojo El lastimoso estado Al que pueden verse reducidos Los hombres Bueno Parece que Serpentines vacíos Que solo viven Para saciar su gula Y sus instintos carnales Y que Me da la sensación De que vamos a tener Que matar a la reina Es la misma puerta Objeto Muy bien Objeto Me encanta Pero Perdón Perdona Perdona Me distraigo fácilmente Ah si Doctor Dee John Dee Era entre otras cosas Un científico alquimista Y filósofo naturalista Al servicio de Isabel I Hay quien dice Que incluso era espía ¿Te imaginas? Dee ya lo avisó Escribió acerca De esta plaga Oh cielos Me tengo que ir Los cielos Me tengo que ir ¿Qué coño Cielos Me tengo que ir ¿Qué coño? ¿Qué coño Me tengo que ir No 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 ¿Cómo se supone que cojo? ¿Cómo? ¿Cómo se supone que cojo esto, tío? ¿Cómo cojo ese objeto, tío? ¿En serio? ¿Qué clase de anormal pone un objeto ahí que no se pueda coger? Dios. Debería de poderse... No sé, empujar o algo, ¿no? Bueno. Tampoco será tan importante, te digo yo. Tampoco será tan importante, te digo yo. Tampoco será tan importante, te digo yo. Siguiendo los consejos de Remedy y Secreti, he reducido el pus hasta convertirlo en polvos secos. Vale, este sí me ha dado algo. Tampoco es un poco en condiciones. Mochila XL. Bueno, esto está interesante porque ahora por fin, por fin, puedo llevar más cosas. Me va a venir de perlas. Y este botón me da muy mala espina. ¿Será para abrir esto, no? Vamos a ver. Vamos a ver primero. A ver, ¿qué es por aquí? Bueno, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Y en el siguiente episodio llevaremos lo que es el libro al doctor. Y a ver qué nos dice. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Zombies. Chau, chau. Adiós. Pero, por desgracia, sufrió un último ataque.